Música Colomias Unidas fue el epicentro de otra espectacular fecha del Petrobras Nacional de Rallies que tuvo una definición para el infarto en casi todas las categorías La acción empezaba el día sábado con un dominante Miguel Saldívar Hijo quien navegado por Diego Cañotti y a los mandos de Volkswagen Polo GTI R5 marcaba los mejores registros en los primeros 60 kilómetros de especiales de la competencia Saldívar cerraba la jornada del sábado con 14 segundos.9 de ventaja sobre el Skoda Fabia Rarios, Evo de Vir Arias y Héctor Núñez quienes se acomodaban en el segundo lugar por delante del Volkswagen Polo GTI R5 de Diego Domínguez y Edgardo Galindo terceros en el podio Música En la RC2N de la lucha era encarnizada entre tres pilotos con Nicolás Tomboli liderando la clase pero perdiendo la punta en los dos últimos tramos del día ante un intratable Matías Domínguez quien se ponía arriba por delante de Tomboli y de Álvaro Yaluc todos estos consendos Mitsubishi Lancer Evo 10 En la atracción simple el Peugeot de Fabrizio Yaluc y Fabián Gretú eran los líderes absolutos en la categoría luego de una excelente performance logrando acabar la jornada del sábado con 6 segundos de ventaja sobre el Ford Fiesta Rally 4 de Sebastián Lafarca Música 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 ¡Suscríbete al canal! El domingo la carrera tomaría un tinte dramático en el segundo rublo del día, momento en el que el 1-2 de la competencia caía de la punta por diversos problemas. El tramo más largo del día de 21 kilómetros sellaría la suerte para Miguel Salívar y Diego Domínguez, quienes tuvieron distintos problemas dentro del Prime a los mandos de sus sendos Volkswagen Polo GTI R5, perdiendo sus posiciones y dejando un nuevo panorama para la Power Stage de 10 kilómetros que definiría absolutamente todo. Con este nuevo escenario, Diego Domínguez Bejarano con un Hyundai i20 R5 tenía la punta de la carrera en la mano, pero un llantazo a mitad de la Power Stage lo bajaría del primer lugar luego de llevar al auto a fondo dentro del autódromo Eric Laustenlager intentando no perder las diferencias con el segundo clasificado. Pese a ello, Augusto Vestari y José Pepe Díaz lograron reinar dentro del caos para repetir victoria, en una carrera que al principio prácticamente no les fue fácil, pero mantuvieron un rendimiento prolijo para llegar al final como los flamantes sobrevivientes y vencedores de la prueba. Vestari a los mandos de su Volkswagen Polo GTI R5 se convierte así en el primer piloto de la temporada en repetir victoria. El podio final lo completaron Diego Domínguez Bejarano con el Hyundai y el Toyota Etios R5 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi. Nicolás Tomboli pudo remontar las diferencias con Matías Domínguez para llevarse la victoria en la RC2N en otro final de bandera verde. En la F2 también tendríamos varios golpes de escena, pero sería finalmente Sebastián Lafarja con su Ford Fiesta Rally 4 el vencedor de la competencia, luego de una jornada muy cambiante y muy dramática en las colonias unidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!